Con base en las declaraciones presentadas ante el Ministerio Público... ...se abre la etapa de las pruebas de jareo. El testigo Héctor Zapala Godoy y el procesado Antonio Ríos Herrera... ...pueden hablar. Digan si están o no de acuerdo con sus respectivas declaraciones. Yo me sostengo en lo dicho. ¡Y yo sostengo que eres un poco hombre, Héctor! ¡Porque ese fraude lo cometiste tú! ¿Por qué tendrías que hacer eso? ¡Porque siempre me tuviste en mi vida! ¡Acéptalo! Nunca pudiste superar que don Octavio me aceptara, me apoyara. Nunca pudiste superar, Héctor, que yo soy menor que tú... ...y que tengo el mismo nivel que tú. ¡Por eso fue! Ahora tratas de desear la atención. Pero las pruebas hablan por sí solas. La falsificación de las cifras de los pérdidas. El desvío de recursos. Y las fichas de depósitos en tu cuenta personal. ¡Ah, qué bueno que mencionas las fichas! Porque ahí en tu declaración... ...viene claramente que yo varias veces te pedí permiso... ...para salir de la fábrica, ¿no? ¡Incluso para ir al banco! ¿Sí o no? Sí, efectivamente. Pero era cuando ibas a hacer esos depósitos. ¡Claro, claro! Pero nada más que curiosamente... ...óiganlo, ¿eh? Curiosamente la última fecha que aparece en esa declaración... ...es tres días antes. ¡Tres días antes, Héctor, de la muerte de don Octavio! ¿Qué tiene eso de extraño? ¡Qué idiota eres, Héctor! ¡Qué idiota eres! ¡Qué falso! En esa fecha, señores... ...yo no estaba en la Ciudad de México. Estaba en Durango, en el aserradero. Porque allá me mandó el señor Octavio. Y tengo testigos que lo pueden corroborar. Señor secretario... ...aquí tengo el boleto de avión que certifica lo que dice mi cliente. Antonio Ríos no pudo haber hecho su depósito en la fecha señalada. Última semana de tu telenovela... ...el precio de tu amor. Tal vez me confundí al decir la fecha. Deben haber sido cuatro o cinco días. Justo antes de que te fueras a Durango. Será el sereno, Héctor. Pero cuando se hizo ese depósito yo no estaba en la ciudad. ¿Cerdó claro? Eso quiere decir que tienes cómplices. A quienes les encargaste que fueran al banco... ...y quisieran esos depósitos. Seguramente... ...alguno de esos mecánicos que trabajan contigo. Seguramente. ¿Y por qué estás tan nervioso, Héctor? ¿Estás sudando? Cualquiera diría que te agarramos con las manos en la masa. Pero no te preocupes, Héctor, porque este caso se va a aclarar. Yo le voy a pedir al licenciado que vaya a la sucursal bancaria... ...donde se hizo ese depósito. Y ahí hay unas camaritas, Héctor. Y cuando veamos ese video... ...va a salir quién efectivamente hizo ese depósito. Si un cómplice, como tú dices... ...yo o tú, desgraciado. Que diga el testigo si reconoce esta agenda que tengo en mi poder. ¿Es de usted esa agenda, señor Zavala? Sí. El testigo reconoce como propia una agenda que muestra la defensa. ¿Por qué está en su poder? ¿Cómo la consiguió? Usted la dejó olvidada en la recepción del consorcio, Raquel. ¿Puede decirnos por qué anotó usted en esta página... ...el número de la cuenta bancaria del señor Antonio Ríos? No lo sé. No sé por qué está ese número ahí. Yo no lo anoté. Aquí está un estudio grafológico... ...que certifica los números que aquí aparecen. Corresponden a los trazos de escritor del señor Zavala. Sería bueno que el testigo nos dijera... ...con qué objeto anotó el número de la cuenta personal de mi cliente. ¿No será que usted hizo esos depósitos para incriminarlo? El precio de tu amor me lo han cobrado... ¿Niera usted haber escrito ese número de cuenta en su agenda? Yo... Yo no me acuerdo, señor. Quizá en algún momento Antonio me lo dio para algo y... ...y yo lo anoté. ¿Y yo para qué demonios, Héctor, te iba a dar mi número de cuenta personal? Si tú aquí en tu declaración acabas de decirme que yo te pedía permiso para ir al banco. Repito, es que no lo recuerdo. ¡Es un juancio! ¿Eso lo quiere? ¡Un juancio! ¡Un juancio! El testigo dice no acordarse si él escribió el número de cuenta del inculpado. Solicito una nueva audiencia para presentar a otros testigos. Y el video del banco con el cual sabremos de una vez por todas quién hizo esos supósitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!